Quiero amanecer junto a ti En tus sabanas de miel Con mis manos en tu piel Quiero amanecer junto a ti Nunca más verte sufrir Vamos juntos hasta el fin Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos hacia agua y amor Luego a tuquillo pa' tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, me llevas Bailándote Bebé, me quemas Me dice cielo Cada momento Me arde por dentro No me compares Y cada movimiento Se pone bueno El party nuestro No me compares Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos hacia Bayamón Luego a tuquillo pa' tomar el sol Estar contigo Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, bebé, me llevas Bailándote Bebé, me quemas Fuego aquí que está bailándote Yo quemándome en tu cuello Te mueves hacia mí Estar contigo es puro de amor Estar contigo es puro de amor